¿Quién diría? ¿Quién pensarían que las cosas cambiarían? Hoy mi suerte se ha volteado Más amé el diablo por viejo Dice un dicho muy inventado Y hoy te lo estoy demostrando Aquel mugroso ayudante ya lo hicieron licenciado Y cambió la carretilla por un troco endiablado Ya no lo humillé a la gente porque lo ve bien cambiado Con puro Gucci y Burberry se la navega el chabalón Y aunque a muchos no les guste el chabalón se ha levantado Y seguimos abriendo el camino viejón Jeje Tu punto gocesa Los consejos de mis viejos siempre los llevan conmigo Pues mucho me han ayudado Y aunque ande muy bien vestido Muy orgulloso lo digo Mi compañero soy de rancho Aquel mugroso ayudante ya lo hicieron licenciado Y cambió la carretilla por un troco endiablado Ya no lo humillé a la gente porque lo ve bien cambiado Con puro Gucci y Burberry se la navega el chabalón Y aunque a muchos no les guste el chabalón se ha levantado Música 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 Música